Esta es la casa que puedes ganar con mi rancho. Por la compra, aplazo, al contado, siendo puntual en tu cuota o el pago total de tu lote, puedes ganar televisores, motos, un lote de terreno, un auto y una casa. No lo olvides, mientras más cupones, más opciones tienes de ganar. No seas pancho y venga mi rancho. Proposición válida desde el 6 de septiembre del 2021 hasta el 8 de noviembre del 2022. Términos y condiciones www.meranchosrm.com.bo Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.